Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana de jueves, jueves 7 de diciembre. Vamos a hablar con Rafael Federberg, director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay. Ustedes saben que termina una exposición y ya se comienza a trabajar para la siguiente. Eso pasó en septiembre, cuando finalizó la Expo Prado y se está trabajando para septiembre del 2024. Lo que sí se está haciendo actualmente, y lo vemos en imágenes, es la estructura que se está armando en el Galpón 1, que seguramente en este verano se verá finalizada con una inversión de un millón de dólares. La dirección de exposiciones está trabajando para la próxima Expo Prado. Sí, ese como quien dice es el lío grande. Realmente es una exposición de un tamaño empresarial y de movimiento, y lo que implica muy fuerte. Y sí, eso realmente se termina una y ya se está trabajando en la siguiente. Sabemos que tenemos una exposición con los espacios comerciales en un porcentaje muy grande ya vendidos, porque a pesar del momento económico, a pesar de las complicaciones que todos sabemos que tiene el sector, la exposición del Prado rindió mucho para las empresas, para los expositores. Creo que ahí sí hemos conseguido algo que es que, bueno, que se entienda que la exposición no es una fiesta, que si viene todo bien hay que ir al Prado y si está todo mal el Prado no tiene un sentido. El Prado es una herramienta, lo mismo que me dice, lo mismo que todas las exposiciones que se llevan adelante. Es una herramienta para buscar en los momentos malos las alternativas para salir de esos momentos, en los momentos buenos para potenciarlos y para mantenerlos en el tiempo, pero realmente la exposición del Prado del 2023 demostró que eso es viable, que en momentos complejos hay que usar las muestras para salir adelante, por lo cual sabemos que en el 24, con una idea ya establecida, nadie nos... cosa que antes era común, que te dijeran, bueno, la van a hacer en esta situación. Bueno, ya eso está fuera de discusión, las exposiciones deben hacerse porque se precisa por todo el movimiento que genera. Dentro de la Rural del Prado se ha hablado mucho de Galpón 1, recién lo presentaba también en la presentación, en los titulares de esta entrevista, ¿en qué tapa está? ¿para cuándo está Galpón? ¿qué es lo que se está haciendo en Galpón 1? Si vamos hoy al predio vamos a ver toda la estructura armada, ya es un cambio visual muy fuerte. Están llegando las tejas en estos días, si no me equivoco es el 10 de diciembre, la fecha de llegada al puerto, depende obviamente de la feria de la construcción, si se termina de armar este año, probablemente sea en el mes de enero o febrero, esté pronto el Galpón, con techo después de casi 7, 8 años sin tener techo, para nosotros es un hito histórico para el predio. Y bueno, con intenciones de lo que al final hizo la Asociación Rural cuando arregló este techo, es definir que el predio lo tiene que levantar, lo tiene que cuidar, por más que no sea un predio propio, por más que los Galpones no sean propios, hay una cuestión, yo diría que casi moral, y una realidad de que hay una ley que nos pone ahí, que hace que el miedo de que bueno, vas a gastar plata en algo que no es tuyo, al final sea relativo, como quien dice, y sigamos adelante para poder mejorar el Galpón 3, el Galpón 2 y distintos lugares del predio que precisan, como quien dice, una renovación. ¿Qué particularidad tiene este techo? Porque es patrimonio indudablemente de este Galpón, ¿no? Bueno, patrimonio histórico, esto está todo hecho, como quien dice, por derecha, en el sentido de que está todo llevado adelante por un patrimonio nacional y patrimonio departamental, están todas las partes de acuerdo, se hizo lo que autorizaron, eso lleva obviamente un Galpón que es tres veces más caro de lo que podría ser, si no fuera de esa manera, pero entendemos que bueno, nosotros entendemos que hay que defender este patrimonio, creemos que si se defendía, una opinión casi personal, pero si se defendía un solo Galpón alcanzaba, para demostrar el patrimonio histórico, es lo que se hace en muchos lados del mundo, con uno hecho llevado a original era suficiente, pero bueno, estamos en un país que en eso es bastante lento para moverse, los tres Galpones, si la rural no accionaba, no tomaba decisiones, iban a terminar cayendo, y ahí se perdía todo, y bueno, los llevamos a nuevo, los vamos a mantener todo a costo propio de la situación rural, hay que dejar eso claro, no hemos recibido ayuda de ninguna otra parte para llevarlos adelante, que son esas leyes que en Uruguay a veces hay que repensar, ponerle condiciones a la parte privada, pero sin apoyarlos en las condiciones que les imponemos. ¿Qué costos tiene Galpón? Y bueno, los costos son relativos a cada uno, el primero que es el que va a quedar cerrado, va a andar en el entorno de los 40 millones de pesos. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Y este es el primer Galpón, están los otros dos Galpones también, que seguramente van a comenzar las obras más adelante, pero bueno, hay que comenzar con este Galpón, es patrimonio histórico, por eso, como decía Rafael Ferrer, sale un poco más caro. Vamos a hablar enseguida de la pausa nuevamente con el ingeniero agrónomo Jorge Rodríguez, pero esta vez como directivo de la Asociación Rural de Soriano, porque se viene la edición número 27 de la expo activa denominada Creatividad y que va a tener el condimento de los precandidatos presidenciales que seguramente van a estar exponiendo como es habitual. Será del 12 al 16 de marzo, se lo contamos en algunos minutos. ¡Gracias!